nadie se esperaba esto pastor unicitario demuestra porque el bautismo que usan los trinitarios es decir cuando ellos dicen literalmente te bautizo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo no es conforme a la biblia yo les bendiga a todos ustedes mis queridos hermanos hoy les vamos a demostrar mire bien como un pastor del nombre un pastor unicitario les demuestra que el bautismo que la trinidad practica literalmente así mateo 28 y 19 yo te bautizo en el nombre del padre el hijo del espíritu santo no es un bautismo bíblico no se olvide darle me gusta a las conferencias y ayúdame a compartirlas por favor vamos entre dos uno vamos a demostrar esto vamos allá pues acompáñame el nombre mateo 28 y 19 dice bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu demostrando abiertamente que padre hijo y espíritu tienen un nombre y colosenses 3 17 nos dice todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre de jesús o sea que colosenses 3 17 nos demuestra cuál es el nombre del padre del hijo y del espíritu santo si seguimos analizando el contexto nos damos cuenta que padre hijo y espíritu santo no son tres dioses sino un solo dios verdadero y este solo dios verdadero tiene un nombre que es sobre todo nombre y la biblia nos declara que jesús es el nombre en el cual habita toda la plenitud de la divinidad o sea que todo lo que dios es está plenamente en jesús como lo declara colosenses 2 9 y 10 de modo que la biblia dice que jesucristo es el verdadero dios demostrando abiertamente que este es el nombre que representa toda la divinidad del único dios verdadero ahora si nosotros analizamos cómo fue que la iglesia primitiva interpretó estos dos versículos nos damos cuenta que los apóstoles no repitieron las palabras padre hijo y espíritu ni para echar fuera demonios ni para sanar enfermos ni para bautizar a las personas pero si analizamos colosenses 3 17 si nos podemos dar cuenta que los apóstoles y la iglesia primitiva todo lo hicieron invocando literalmente el nombre del señor jesús vemos que los apóstoles echaban fuera demonios invocando literalmente el nombre de jesús y no las palabras padre hijo y espíritu porque el argumento es que el nombre de jesús no significa invocar literalmente el nombre de jesús sino las palabras padre hijo y espíritu pues este argumento pareciera ser razonable pero la biblia no lo muestra así la biblia muestra que la autoridad de dios está representada es en el nombre de jesús y por eso en el nombre de jesús es que los demonios son echados fuera es que los paralíticos se levantan los enfermos se sanan y los pecados son lavados en el bautismo como lo registra hechos 22 16 así que queridos hermanos y amigos no debemos tomar un texto y sacarlo de contexto para hacer toda una doctrina cuando el resto de la biblia me está demostrando todo lo contrario así que no es repitiendo las palabras padre hijo y espíritu santo sino bautizando en el nombre y ese nombre es jesús así lo demuestra la santa palabra y así lo practicaron los apóstoles bueno mis hermanos importante lo que nuestro hermano andrés cañas ha dicho y es que la autoridad no es repetir las palabras padre hijo y espíritu santo la autoridad está en el nombre literalmente está es en el nombre del señor jesús y por qué les voy a decir por qué vamos a leer algunos textos bíblicos los cuales nos demuestran que esa autoridad está en el nombre en el nombre literal vamos a leer isaías capítulo 54 verso 5 vamos a leer vamos a leer y ya les digo por qué vamos a o por qué estamos leyendo estos textos isaías capítulo 54 verso 5 le damos allá por favor vamos allá isaías capítulo 54 verso 5 dice porque jehová porque tu marido es tu hacedor jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor el santo de israel dios de toda la tierra será llamada mire porque tu marido es tu hacedor jehová de los ejércitos es tu nombre y tu redentor el santo de israel dios de toda la tierra será llamada el nombre literalmente quién es el marido de israel ah pues está hablando que el marido según esto es jehová jehová de los ejércitos está hablando jehová de los ejércitos es un hombre pero cuando usted mira quién es jesús según la biblia y este es el padre el redentor isaías 63 16 por eso la autoridad está en el nombre la invocación del nombre dice 63 16 de isaías pero tú eres nuestro padre si bien habrán nos ignora israel no nos conoce tú o jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre jehová es el padre y él es el marido de israel en en el capítulo 9 o es el esposo en el capítulo 9 de mateo vamos a leer allá capítulo 9 de mateo el señor viene y le dicen esto la pregunta sobre el ayuno entonces vinieron a los discípulos de juan diciéndole porque nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan eso les dijo acaso pueden los que están de bodas y tener luto entre tanto en que el esposo está con ellos pero vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces ayunarán jesús es ese mismo jehová pues quién es jehová jehová es el padre pero la biblia nos está mostrando que jesús es el jehová del antiguo testamento el cual es el padre por eso habla en el nombre del padre el nombre del padre cuál es a pues el jehová y resulta que jesús es el jehová del antiguo testamento mateo capítulo 21 lo dice en mateo capítulo 21 usted le de allá literalmente lee que jesús es aquel del cual habló el profeta que dijo que que vendría uno montado sobre un pollino hijo de animal de carga y aquí tu rey viene a ti dile a la hija de sione aquí tu rey viene a ti en un pollino un pollino animal de carga montado justo mil de salvador y cuando usted le quiere que se sacaría 99 14 15 16 dice que jehová y quién es jehová el dios de israel el cual es el padre y mira porque es en la invocación de un hombre está la autoridad en un nombre porque padre es el mismo hijo el redentor y saía 61 y 2 dice porque tinieblas cubría en la tierra y oscuría los pueblos más sobre ti nacerá jehová y sobre ti será vista su gloria quién es jehová jehová es aquel que vendría a salvarnos y es el padre y para ser conocido como y conocerás que yo jehová soy el salvador tuyo redentor tuyo el fuerte jacob jehová es el redentor y el mismo del salvador y mira porque está en la invocación de un nombre vamos a seguir leyendo esto es interesante todo esto que les estoy mostrando isaías 47 verso 4 vamos a leer isaías 47 verso 4 isaías 47 verso 4 dice nuestro redentor jehová de los ejércitos de su nombre el santo de israel observe eso jehová de los ejércitos de su nombre el santo de israel y usted sabe quién es jesús según lucas capítulo 1 verso 16 17 dice allí que juan iría delante del señor dios de israel para preparar su camino e iría delante de él con el espíritu y el poder de elías a quién es ese a pues está hablando de su nombre mira está hablando de su nombre jesús es ese dios de israel el dios de israel el jehová de los ejércitos del dios de israel y 6 37 16 dice jehová de los ejércitos dios de israel que moras entre los querubines sólo tú eres dios y él es el mismo redentor y conocerás que yo jehová soy el salvador tuyo redentor tuyo el fuerte jacob entonces cuál es el nombre el nombre del aquel padre que vendría jehová yo no el nombre de jesús que significa jehová salva jehová salvador jehová con nosotros pues tenemos un solo nombre que es la autoridad la autoridad que dios le dio a sus discípulos está en la invocación de su nombre por eso no invocamos padre y espíritu santo al momento de bautizar y 6 48 2 vamos a leer allá dice porque de la santa ciudad se nombran y en el dios de israel confían su nombre es jehová de los ejércitos en el dios de israel tiene jesús jesús es el dios de israel lucas 1 10 1 16 17 y hará que muchos de los hijos de israel se conviertan al señor dios de ellos e irá adelante de él con el espíritu y el poder de él jesucristo es ese dios de israel por eso habla de un solo nombre porque jesús es el mismo y único dios el cual vendría no cambiara su nombre él dice que cuando viniese a que a salvarnos daría a conocer su nombre si mira porque es un solo nombre porque allí dice en el nombre por eso colosenses 3 17 dice que haciendo todo en el nombre dan en el nombre del señor jesús todo lo que haga y sea de palabra o sea de hecho hacerlo todo en el nombre del señor jesús para gloria del dios padre en el nombre del señor jesús hacerlo todo colosenses 3 17 hacerlo todo en el nombre del señor jesús y mira el bautismo es en el nombre porque porque ese nombre es el nombre del padre y eso es lo que nos dice colosenses 3 17 vamos a leerlo por favor colosenses 3 17 acompáñenme a leerlo por favor y ahorita vamos a ver otro otra cosa que que es importantísimo lo que vamos a leer colosenses capítulo 3 verso 17 dice y todo lo que hagáis sea de palabra o sea de obra hacerlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él por medio de que por medio de ese nombre está hablando del nombre a dando gracias a dios padre por medio de él por medio de ese nombre porque jesús dijo en juan capítulo 17 verso 6 por allá dice he dado a conocer tu nombre a los hombres que me distes y en el verso 11 y 12 dice cuál es ese nombre guárdalos en tu nombre el nombre que tú a mí me diste cuál es el nombre del padre es el mismo de jesús juan 17 11 y 12 lo dice reina valera por favor léalo en la biblia en la biblia léalo por favor en la biblia de las américas juan 17 vamos a leer allá juan 17 verso 11 y 12 por eso todos lo hacemos en el nombre de jesús porque el nombre de jesús es el nombre del padre juan 17 el señor les dice he dado a conocer en su oración he dado a conocer tu nombre dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra cuál nombre cuál nombre iba a conocer jesús dice el verso 11 y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo yo voy a ti padre santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre el nombre que tú a mí me diste verso 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre el nombre que tú me diste cuál es el nombre del padre jesús y mira que es un solo nombre si mira es un solo nombre ahora ya le hemos demostré el contexto que es jesús es el mismo redentor el mismo dios de israel y ese es su nombre eso significa su nombre yo va salvaje o a salvador que va salvándonos que va con nosotros eso es lo que significa su nombre es el mismo es el mismo sujeto es la misma persona ahora quiero mostrar algo que la biblia me dice a mí que el perdón de pecados es por la invocación de ese nombre literal el perdón de pecado es por la invocación del nombre de dios literal se lo voy a leer literal se lo voy a leer acompáñenme por favor vamos allá vamos a leer el salmo 79 9 literal se lo voy a leer recuerde que jesús dijo que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley los salmos y los profetas salmo 79 9 que nos dice dice ayúdanos o dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre es en el nombre que hay perdón de pecados eso lo dice la biblia y ustedes no lo creen es en el nombre literal cuál es ese nombre el nombre que fue revelado el nombre de dios y ahorita vamos a ver esa parte también salmo 25 11 acompáñenme allá salmo 25 11 acompáñenme por favor léalo vamos a leerlo salmo 25 11 dice por amor de tu nombre o jehová perdonarás también mi pecado que es grande por amor de tu nombre o jehová perdonarás también mi pecado que es grande cuando se habla del nombre se está hablando del sujeto ya lo demostramos leímos unos textos anteriores jehová de los ejércitos es su nombre cuando se habla de eso del nombre se está hablando del sujeto por eso dice que serían perdonados en su nombre porque el sujeto perdonaría nuestros pecados cual sujeto dios cual persona dios perdonaría nuestros pecados es en su nombre por eso la biblia habla del perdón de pecados el señor le dice a sus discípulos vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados como en mi nombre por eso ya para terminar el en hechos capítulo 15 pero dice allí que el señor buscó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre está hablando de dios dios tiene nombre y mire que es el nombre de jesús dice simón ha contado como dios hechos 15 14 simón ha contado como dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y con eso concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré a edificar el tabernáculo de david que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al señor y todos los gentiles sobre los cuales invocado mi nombre dice el señor que hace conocer esto desde los tiempos antiguos dios visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre y el nombre de dios y el nombre de dios escúcheme bien y el nombre de dios fue invocado sobre ellos y aquel que los visitó cuál fue ese nombre hechos capítulo 10 del verso 43 al 47 dice de este dan testimonio a todos los profetas que todos aquellos que en el creyentes recibirán perdón de pecados por su nombre dice que cayó el espíritu santo sobre los gentiles que estaban allí reunidos y pedro mandó a bautizales en el nombre del nombre de quien del único dios que fue a visitarlos quién es ese jesucristo mandó a bautizarlos en el nombre del señor jesús por lo tanto por esta razón mis amigos y hermanos el bautismo literalmente en el nombre de jesús porque el nombre de jesús es el nombre del padre del hijo y del espíritu santo recuerde que dios es espíritu y ese dios es el padre y jesús es ese jehová el jehová del antiguo testamento y cuando la biblia habla de el nombre está hablando del de la persona de quien tiene ese nombre jehová de los ejércitos es su nombre cuando habla del nombre está hablando del sujeto por eso el bautismo es en el nombre del sujeto en el nombre de dios cuál es ese nombre jesucristo tremendo mis hermanos está esta conferencia tremenda pues pero mis hermanos nos olviden yo de los libros la unicidad la única verdad es como unidos en defensa de la unicidad tomo uno tomo dos catolicismo al descubierto libro la unicidad verso las doctrinas de error y el libro cómo debe vestir y adornarse en la mujer cristiana llame para pedir sus libros hay nuestro último libro tratado de unicidad y si a ti te gusta la escatología tengo el primer tomo de escatología para ti donde allí vamos a mirar el significado de las diez vírgenes el significado del tribunal de cristo el significado de las coronas y muchos temas más recuerde tenemos ese libro ya para usted lo tenemos en formato pdf para que lo lleve ya en pdf lo lleva ya pues tenemos todos los libros en pdf pero este último este último que es cuál el de escatología tenemos ese libro allí hay un buenos temas mis hermanos muy buenos temas para que llames aquí 318 436 07 45 si estás aquí en colombia si estás en el exterior más 57 318 436 07 45 dale me gusta a la conferencia y apóyame compartiéndola por favor hasta la próxima mis hermanos gracias por ver si estás en el exterior de la